Espacio patrocinado por Clínica Dental Navarro, especialistas en implantes dentales, profesionalidad, tecnología de vanguardia, rapidez y economía. Clínica Dental Navarro, confíanos tu sonrisa. La doma clásica, denominada adiestramiento en Hispanoamérica, adresage en francés y en inglés, es una de las disciplinas olímpicas que forman la equitación. Esta disciplina tiene por objetivo el desarrollo del caballo mediante un entrenamiento racional, metódico y equilibrado por el que el jinete consigue que el caballo ejecute todas sus órdenes con armonía y equilibrio. Estas cualidades se manifiestan en la franqueza, en la regularidad de los aires, la armonía, la ligereza y la facilidad de los movimientos. El caballo da así la impresión de manejarse por sí mismo, confiado y atento, obedece generosamente las indicaciones de su jinete con un paso regular, franco y suelto, con un trote libre, elástico, sostenido y con un galope regular, ligero y cadenciado, mostrando así una estampa de equilibrio natural y armonioso. Esto es al menos lo que se ve en la pista, pero al parecer, parece ser que en los últimos tiempos esa armonía que se ve en la competición nos está correspondiendo con lo que hay fuera de las pistas. Lo estamos viviendo con polémicas y enfrentamientos que tienen como protagonistas a jinetes y amazonas y a la propia Real Federación Hípica de España, que están poniendo a la doma clásica en el disparadero y provocando las quejas de muchos que se sienten manipulados, engañados y hartos, y por el contrario provocan también el enfado de quienes temen que esta basura solo sirva para estropear algo que ha costado mucho levantar y que ya se mide con los grandes a nivel mundial, como es precisamente la doma clásica. En anteriores programas les hemos contado todo el follón que ha rodeado al expediente de sanción contra Artur Álvarez Pou y María Igualador. Hoy vamos a conversar con un jinete de doma clásica, pero no uno cualquiera, sino un jinete olímpico, que se ha puesto en contacto con nosotros porque quiere romper una lanza a favor del deporte y lanzar un mensaje en positivo para parar todo este lío, para no ensuciar ni la imagen de esta disciplina, ni de nuestros jinetes, ni siquiera de los que mandan, aunque esto está ya un poquito más difícil. Esto es, para no tirar piedras sobre nuestro tejado, sobre todo de cara a la Galería Internacional. Ese jinete que representó a España en los Juegos de Seúl, Barcelona y Atlanta es Juan Matute. Buenas tardes, Juan. Bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Ima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal te va en Wellington? Tú estás en Wellington, nosotros en Madrid. Estás bastante mejor que nosotros, yo creo. Estamos ya a punto de hacer las maletas, ya salimos la semana que viene para España. Sí. Así que nos vemos enseguida. Enseguida, enseguida. Bueno, vamos al lío. Juan, ¿te has puesto en contacto con nosotros porque quieres alzar tu voz para parar ese bucle de suciedad en el que está entrando la doma clásica en nuestro país? ¿Es así, Juan? Así es. He estado escuchando últimamente los acontecimientos a través de vosotros y estoy ya un poquito sorprendido. Yo creo que toda esta situación de la sanción de los niños ha sido un poquito desoporcionada. Sí. Entiendo que es una cosa que nunca se ha comentado. La federación tiene que estar un poquito también defendiendo, lógicamente, los intereses de todos, los que estamos incluidos todos. Sí. Y ya en el año anterior, en el 2015, había habido un conflicto, yo creo, mucho más grave que lo que ha pasado con María y con Arturo. Sí. Y yo creo que se llegó a un arreglo con uno de los jinetes juveniles que protagonizó una situación no muy agradable en Piquitocán. Y se llegó a un entendimiento. Imagino que hablarían con los padres, con el entrenador y no pasó nada. Con lo cual entiendo que esta situación de estos chicos ha sido, a mi opinión, desoporcionada a la realidad. Pero bueno, independiente de todo esto, Inma, bueno, salió, como digo yo, el Robin Hood de la Doma, que es este señor que yo no lo conozco, que es Miguel Novales. Novera, novera, sí. En su primera actuación con vosotros me encantó, me gustó, me pareció una persona seria, sensata, que planteaba las cosas sin demasiada emoción, sino muy prácticas. Sí. Y ya en la última entrevista que os he escuchado, creo que está totalmente desproporcionado y un poquito contaminado el ambiente, cosa que no nos beneficia a nadie, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos para parar esto? Porque, a ver, es importante el trabajo, Juan, es importante tener resultados, pero, como tú decías, a veces suceden cosas que no son muy buenas, a veces los jinetes trabajan, compiten, obtienen buenos resultados, pero un buen día caen en desgracia, dejan de ser simpáticos, dejan de ser llamados, pasan a ser apestados. Esto pasa de verdad. Tú lo sabes. Bueno, yo posiblemente creo la persona más polémica siempre con la federación. Os recuerdo que mi última actuación, y ya, lógicamente, por los años que tengo, fueron mis Juegos Olímpicos de Feúl. En el último momento no pude ir por una táctica, una política totalmente desajustada a la situación con el equipo. Sí. Pero, bueno, ya está, se pasó y hay que seguir andando. Os quiero explicar que hay que seguir avanzando. Sí. Lo importante, y en concreto, lo importante son los chicos. Yo no creo en eso. Sí, los chicos tienen resultados, volverán hasta donde están, y punto y pelota. Lo malo es el ambiente que se está creando. Y la guerra, es muy fácil, creo, y es más fácil ser oposición que gobierno. Es muy fácil criticar desde fuera. Sí. Y yo en este momento me quiero defender un poquito a la federación, porque yo también entiendo que están haciendo cosas muy bien. Por ejemplo, el deporte de base, lo que se ve desde aquí, desde Estados Unidos, pero desde fuera, que tengo una visión un poquito más amplia, puedo ver más el bosque que el árbol. Sí. Yo sí creo que están haciendo un trabajo muy interesante y muy positivo. Y la federación, independiente de los resultados puntuales de algunos jinetes, la base está viniendo por detrás. Con lo cual, para mí, chapó a la federación. Con lo cual, no entiendo tanta casa de brujas. Tú puedes estar más, vamos a ver cómo lo puedes explicar, de acuerdo con la política de la federación, que no es Luis. Perdona, porque aquí parece que todo es Luis Lucio. Es Luis Lucio y muchas más personas que hay detrás. Claro. Entonces, tampoco me parece justo por la gente que está haciendo un trabajo por detrás y parece que son todos unos demonios, ¿no? Esa casa de brujas de este señor, de Miguel, así a Luis Lucio, pues quizás tiene que buscar otro marco y otro entendimiento, ¿no? Bueno, Noguera remete contra... Porque realmente está creando una situación nada positiva, ¿no? Juan, Noguera remete contra Luis Lucio porque él afirma un informe en el que pide esa sanción para los chicos, basándolo en que los demás jinetes se sintieron presionados por ese cambio de habitación. Y, en realidad, el testimonio de los demás jinetes desdice esto. O sea, ninguno ha dicho que se sintió presionado. Todo lo contrario. Incluso en estos micrófonos, Sofía Pachón, que era el principal argumento que utilizaba la federación para acusar a Artur y a María, dijo que en ningún caso se había sentido presionado. Escúchame, que estos chicos no han matado a nadie, por favor, que no ha sido... Claro, eso es. Si hubiera habido una persona entre los chicos, representante a los chicos, que hubiera podido ser Miguel o Víctor, que para mí es una persona súper cuerda, súper sensata y súper reconocida con la federación, algo más ha tenido que pasar para que lleguemos a estos términos. Yo no creo que la federación arremeta en estos términos contra nadie. Esa no es su política. Su política es ayudarnos y colaborar. Bueno, hay quien habla de un enfrentamiento tradicional, personal. De la película, pero insisto, creo que si hubiera habido una persona de portavoz de ambas partes, hubiera solucionado sin llegar a estos términos. Y sobre todo, insisto, la última versión esta de atacar a la federación, atacar a Luis Lucio, atacar a todo el mundo, que todo es un desastre, creo que por ahí no va la cosa. Bueno, tú, como tú has dicho, viviste una situación muy difícil previa a los Juegos de Pekín, cuando entonces era el seleccionador Jan Bebelmans, te dejó fuera, te descartó para formar parte de los Juegos de 2008. Bueno, pero perdóname, fue Bebelmans y todo su entorno alrededor de Bebelmans, que ahí sí había gente implicada en la federación, creo que no hay que decir nombres, pero bueno. Gente que todavía está relacionada con el mundo de la loma clásica. Y eso sí que era grave, de Inma, no era dos meses de sanción, no era como cree que el Comité o el Consejo Superior de Deportes comentaba que podía ser antieconómico, pero perdóname, yo estoy hablando que eran 100.000 euros por no participar en los Juegos, o sea que no estamos hablando de los 300 o 500 o 1.000 o que pueda ganar un niño si gana en España, y luego a un profesional, y en ese aspecto yo me sentí perjudicado, pero eso ya está pasado. Bueno, ¿y cuál es entonces la situación ante estas cosas? ¿Desaparecer, irte a otro país o es más lícito? No, no, para nada, no, no, ¿qué dices? Para nada, seguir trabajando, seguir trabajando, seguir avanzando, ¿sabes? Todos en la vida a veces tenemos algunos varapalos, como pueden ser estos, insisto, el mío creo que fue muy serio, pero creo que hay que seguir trabajando igual y funcionando. Y en el caso más en Goreto, de niños, de gente que viene por detrás, niños, realmente juveniles, jóvenes, pues tienen todo el futuro por delante, y los mayores tenemos la obligación, la responsabilidad de ayudarles y con nuestros errores mejorar. Yo he aprendido mucho, yo he sido una persona que era muy también Robin Hood, y enseguida protestaba y luchaba contra los molinos, pero al final veía que no se conseguía nada, creo que se consigue hablando. Yo tengo que decir, cuando he tenido, lógicamente, mis roces desde que vine a Estados Unidos, no roces, situaciones apretadas con la federación, siempre he estado para escucharme, y lo hemos resuelto, y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que crear esta casa de brusas? Es que no lo entiendo, Inma, no lo entiendo. Insisto, que no se puede hablar, buscar una persona en su día que se quiso formar el club de jinetes, que pueda ser portavoz entre la comunidad, entre el colectivo de jinetes y la federación, porque, evidentemente, la federación se equivoca. Porque también nosotros estamos aquí para deciros, oye, por aquí sí o por aquí no. No creo que estén tan cerrados. Yo así no lo veo, por lo menos, vamos. Lo que pasa es que el ambiente está muy calentito, Juan. Por ejemplo, el jueves pasado, en la inspección veterinaria del CDI del CECIL, pues había también un ambiente tenso cuando se obligó a los jinetes españoles a hacer esa inspección veterinaria con botas. Solamente a los jinetes españoles, los internacionales, podían hacer lo que quisieran, hasta que, bueno, pues Daniel Martín Dox fue a pedir explicaciones y el propio presidente del concurso, Paco Guerra, pues eliminó esa imposición de Luis Lucio porque, además, es que ni siquiera la contempla la FEI, ¿sabes? De acuerdo, ahí sí te doy de acuerdo. Por eso te digo que tenemos que dialogar. Eso me parece una medida exagerada. Insisto, por ejemplo, que defendamos la marca España en un equipo, en una Copa de Naciones, en la Copa de Europa, cosas que tienen una representatividad concreta. En un CDI, eso sí es una cosa que creo que es un error, pero no es para crear tan mal ambiente. Creo que se puede hablar, y si ha pasado ese concurso puntual, volver a solucionarlo. Sí creo que es fundamental el casco en los menores. Yo fui uno de los primeros que lo implantó aquí en Estados Unidos, y me acuerdo que Stephen Clark tomó nota hace cinco o seis años y lo propuso a la Federación Internacional, con lo cual Pablo y Juan, cuando salían, eran los primeros que salían, y creo que fue una cosa positiva. Lo de las botas me parece fuera de tono, pero insisto, que esto no es mal ambiente, que se pueden solucionar más cosas. Vamos a concentrarnos en coger resultados, en que los niños aprendan a hacer una buena preparación y una estrategia para tener resultados. Lo de las botas es un poquito una niñez. Pues por eso es que tendrán que poner todos, no solamente los jinetes. Bueno, tú dices que tú te das cuenta, tú vives en Wellington. ¿Crees de verdad que desde allí, desde Estados Unidos, tienes una percepción real de cómo se vive el día a día, de la clásica aquí en nuestro país? ¿O quizás se te escampan detalles cuando vienes a competir con Juan Junior? No. Porque lo ves de una manera desesgada. No, no. Vosotros venís aquí, además, un poquito como estrellas de Hollywood. Juan. No, hombre, nosotros, que no, que somos gente normal. Tu hijo es un crack en la clásica, siempre tenéis con vosotros a toda la directiva de la clásica, con vosotros, cosa totalmente normal, porque saben que sois de los grandes. Entonces, quizá vuestro trato no es... Pero a mí no viene a mí como a los demás, como que los grandes. Si nosotros somos igual que todos los demás, montamos igual y todo igual, vamos allí, lo que pasa es que sí es verdad, que tenemos resultados. Y los resultados es porque quizás también, perdóname, que nos pongamos todos en nuestro sitio. Igual los entrenadores en España tienen que apretarse un poquito más, ¿no? De ahí un poquito el esfuerzo de que haya más técnicos. Qué suerte tienen los chicos de ahora, en nuestra época. Éramos solo nosotros. Yo le veía a Víctor, Víctor me veía a mí, yo le veía a Maya, Maya le veía a Luis, y a Miki le hemos hecho. Ahora, perdóname, qué suerte tienen, ¿no? Claro. Fíjate lo que son las cosas, Juan, que yo he estado leyendo. Me he encontrado un foro en el que se analiza la situación con los caballos y los jinetes principales que fueron ajenas en el 2008, cuando a ti te pasó lo que te pasó. O sea, tú con Atlántico, Beatriz con Fabergé, Juan Manuel Muñoz con Fuego. Curiosamente, las críticas a la federación de entonces son tan brutales como las de ahora. Se habla de enchufe, se habla de permitir llevar caballos cojos, seleccionarlos por interés. Y entonces, bueno, el seleccionador nacional era Bebelmans. ¿Qué pasa? Es que esto no tiene solución. Es un poco la impresión que da. Bueno, siempre pasa lo mismo. Por eso te digo, yo en aquella época me equivoqué. Tenía que haber sido más práctico y menos bocas. Tenía que haber ido por otro sitio. Pero bueno, insisto, ojalá hubiera tenido yo una persona como Miguel Novales, que hubiera defendido, que no la tuve. Y entonces, cuando pones la parte del corazón y la pasión, pues al final las cosas salen, pero no conseguí absolutamente nada. Siempre hay algo. Escúchame, políticos, al final, gobierno y oposición siempre tenemos que discutir, ¿no? Pero creo que aquí, que somos cuatro, lo teníamos que hacer más en positivo, ¿no? Claro, entonces esa es, desde tu punto de vista, la solución para mejorar, ¿no? La situación. Positivo, trabajar y habrá que decirle también al... Y hablar. Y más, sobre todo, hablar. Y que ni la federación se cierre y que permita, que entiendo que debe ser así, a un comité de jinetes o no sé exactamente ahí cómo funciona eso ahora mismo, pero que hay que poder hablar. Insisto, yo he tenido ahora en mi estrategia deportiva para ese 2017 unas ideas, Luis tiene otras, que cuando hablo Luis hablo la federación, la dirección técnica de la región de Doma, bueno, tenemos nuestros más y nuestros menos y llegaremos a un entendimiento, ¿no? De lo que ellos pretenden por alta competición y lo que yo pretendo con mi gente hacer alta competición. Pero insisto, nunca he tenido las puertas cerradas por la federación en esta época, en este ciclo, no es que ya pasé, que eso está pasado, a hablar. Ahora, pues qué suerte tienes porque... Yo en este aspecto me posiciono porque están abiertos. Conocemos que Luis es un poquito estricto o muy estricto y a veces quizás un poquito no se ajusta en la realidad, pero es una persona coherente. Tenemos a la persona como puede ser Carlos Torrell, Víctor Álvarez, independiente del tema de los niños, que son personas súper respetuosas, súper coherentes, que da gusto escucharles hablar, pues vamos a unir fuerzas, nada más. Y tú hablas de diálogo. ¿Qué hacemos, por ejemplo? A ver si tú me sabes dar una respuesta. ¿Qué hacemos cuando los que intentamos ayudar, los que intentamos dar notoriedad, poner en su sitio este deporte, como lo hacen otros medios de comunicación, en otros deportes como el fútbol, el tenis, no tenemos medio humano de tener acceso a los dirigentes de la Real Federación Hípica. Cuando los que están en los puestos directivos del mundo ecuestre se niegan a facilitar nuestro trabajo, practican la política de mutismo, ahora mismo hay una orden en la Real Federación Hípica de España de no conceder entrevistas a los medios de comunicación. ¿Cómo valoras eso? Es terrible, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí. Esa parte de IMA yo la desconozco, ¿me entiendes? Esa parte me parece que hoy en día todos tenemos que estar abiertos a hablar y a dialogar, porque nadie tenemos la razón al 100%, entonces esa parte no la comparto. Pues a ver si tú que tienes en lo directo con Luis Lucio le dices que los medios de comunicación son tan bien importantes que nos tengan en cuenta que no vamos a perjudicarlos, todo lo contrario, estamos rebando a favor del deporte, de la disciplina. ¿Te has podido hablar personalmente con él? Pues sí, te digo la verdad, desde hace un año lo estamos intentando y no ha habido manera. Pues te aseguro que, bueno, no sé, no sé, no sé. Al final, yo nunca tengo esos problemas, no sé, no sé. Pero vamos, yo estoy conveniente, él es una persona, él es un político, ha sido jinete, ha sido entrenador, ha sido olímpico, pero además ahora mismo es un político y yo creo que no tiene por qué decir que no, no lo sé. Eso me sorprende, eso si me dices, eso me sorprende. Pero bueno, volviendo a lo de los sabedrinarios, me parece que son cosas que son tontas, no le entiendo el porqué. Sí. Sí entiendo el porqué de cuando estamos en un equipo de vender la marca a España, que la gente vaya uniformada, es fundamental, porque cada uno, por supuesto, tiene un aspecto deplorable y tenemos que ir un poquito, como pues vende Holanda, como vende Alemania, que hay una sensación de equipo hasta ahí, y eso es muy bonito. Y Luis pretende ir por ahí, lo que pasa, claro, no hay que imponer, sino que hay que razonar, esa es la diferencia, ¿no? Claro, claro que sí. Y convencer a la gente hablando por qué ir a hacerlo. Bueno, menos mala que Juan, tu hijo junior está quitándote todos los insabores de aquella época, ¿eh? El campeón está ahí curándote de lo malo que te pasó en aquella época y diciendo, bueno, estos son mis genes, aquí vengo yo, ¿no? No, y de los errores que yo he cometido y más que han sido muchos, pues he aprendido, ¿no? Entonces, lógicamente, tengo otra perspectiva. Una vez más, como le puede pasar a Víctor en su día, que tendría seguro que también sus roces en su día con la federación, pues él ahora es la persona que tiene que poner sentido a estas cosas. Y hablando con él y escuchándole, pues da gusto, ¿no? Entonces, yo insisto, creo que es fundamental un portavoz de los jinetes con la federación, que la federación lo acepte y lo que tú me dices, que la federación no quiere hablar con los medios, que ese jinete en representación de los medios y de todos los que informamos la familia de la doma clásica, pues tenga voz. Y al día siguiente, oye, ha pasado esto, vamos a movernos por aquí o por allá. Pues palabras más que sensatas, nosotros tomamos nota, ahora hay que hacérselo llegar a los responsables de doma clásica de la federación para que ellos también tomen nota y lo pongan en práctica. Juan Matute, jinete. Hay un tema que te quería comentar, una cosita rápida, una cosita muy muy rápida, que quizás me lo he perdido. ¿Tenemos entrenador nacional de juveniles o de jinetes? Yo no he visto esa figura en la carta que hemos firmado, que yo he firmado porque a mí me parecía que era tan grave. Y he de ser que soy el único que ha firmado. No se dice nada en esa carta. Hay asesores y como asesores no pasa absolutamente nada. Ningún entrenador vamos a perder nuestro protagonismo, que parece también que por ahí han ido un poquito las quejas, ¿no? Sí, 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 por ese documento de reconocimiento en la política de selección en la que se firme. Las quejas vienen porque se firma, o al menos de lo que se quejó en estos micrófonos Víctor Álvarez, la queja viene porque se obliga a los jinetes jóvenes a comprometerse en nombre de su entrenador, a comprometerse a que su entrenador trabajará bajo la dirección. Está quizás mal redactada. No es para crear mal ambiente. Creo que se puede reajustar la idea, que también Víctor lo dijo en concepto. No está mala, pero hay cosas que tenemos que puntualizar mejor. Eso es. Y creo que no hay que, insisto, no hay que crear tan mal ambiente. Estamos ya en ciclo de competición, en ciclo de selección para el campeonato de Europa. Vamos entre todos a decir lo que hay que hacer. A ver si conseguimos moverlo, ¿no? Claro. Bueno, pues ya está, ya lo hemos arreglado. Ya está el panorama resuelto. Juan. Bueno, ánimo para todos, nada más. Gracias a vosotros por escucharnos, que en mi caso ya has visto cuando tenía que poder hablar y sabía que a través de vosotros podía ser, pero también así se lo han manifestado a la Federación, que lo sepáis. Pues fenomenal. Pues Juan Matute, te agradecemos que nos hayas explicado tu punto de vista, que hayas compartido este ratito con nosotros. Sabes que esta es tu casa y que hayas puesto un punto de cordura en esta movida que hay últimamente en la doma clásica, Juan. Seguro que estos días para cuando vayamos para el máster la cosa empieza a funcionar mejor. Ojalá, y si no, le tiraremos de las orejas a Luis Lucio. Tú como tienes confianza, te acercas y le enganchas y ya a los demás le tiramos. Genial. Venga, un abrazo fuerte. Juan, hasta luego. Chao, hasta luego. Y gracias por todo. A ti, hasta luego. Adiós. En Clínica Vental Navarro, la última novedad en implantes, con la técnica All in 4, tu implante colocado en 24 o 48 horas desde el momento de la cirugía y con poco hueso. Rapidez, tecnología de vanguardia y la mejor relación calidad-precio. Clínica en Madrid y en Becerril de la Sierra. Llámanos al 91 364 28 72 o 91 853 62 95 o consulta en dentalnavarro.com. Clínica Dental Navarro. Mejoramos tu vida. Agradecité Dental Navarro